hola amigos como han estado buenas tardes buenos días depende del horario que ustedes vean este vídeo voy a estar miren plantando ya en sus macetitas ya esté unas macetitas que le escogí de aquí de mi jardín unas que ya había comprado las quiero poner ya en su macetita están en esta maceta pues el de vivero pero pues yo la quiero poner en una maceta bonita para ellas entonces vamos a estar haciendo ahora esto yo no sé si por ahí siempre me pasa amigos que compro y luego las voy poniendo en unos lugarcitos ahí las traigo del vivero y para que se vayan aclimatando poniendo poco a poco unas poquitas horas de sol y así no está pues no porque la tengo donde este recibe nada más luz sol directo no y no sé si tengo otra por ahí otra plantita porque este que plantar pero bueno tengo estas son pocas pero voy a empezar con estas no sé si salga otra por ahí para ponerla su macetita espero les guste el vídeo mis amigos y se queden hasta el final ok voy a empezar con esta preciosa faucaria esta es la que miren tiene unos pequeños aquí bordecitos faucaria tigrina algo así se llama voy a empezar con esta tiene tierrita de hoja con pepojal esa es la que trae que tiene unas hojitas secas se las retiramos y vamos a ponerla acá esta tacita ya la tengo de hace tiempo me la regalaron se cayó aquí la su asa se cayó pero se que se quebró pues pero pues este la vamos a utilizar así no hay problema ya he tenido varias plantitas aquí pues les ha ido bien es que tengo unas macetitas pero están así como que cortitas chaparritas y estas llegan a tener raícitas así algo profundas entonces por eso la que la quiero poner en esta macetita en esta tacita que ya hicimos maceta saben ya les quería comentar de que no les he contestado ahorita porque se me ha olvidado la verdad decirle a la sobrina de mi esposo que me ayude porque no sé qué pasa pero no sé si han notado que algunos en los comentarios les contesto doble vez es que para mí no me aparece que ya les contesté y yo ya le dije la otra vez a ella y me ayudó pero yo no sé por qué se vuelve a quitar y ya después no aparece cuando yo les contesté y mejor necesito que me ayude ahorita le voy a poner piedrita pero esto quiero ponerle piedrita natural piedrita de piedrita de río me traje de una vez la piedrita y le voy a estar poniendo entonces les digo mis amigos y me gusta contestarle a todos siempre pero ahorita no les he contestado por lo mismo de que no está cuando sean cuando son los los vídeos que apenas acaban de salir está bien yo sé que no les me doy cuenta que no les he contestado a a todos porque subo uno y después voy y al vídeo anterior les comento pero si son ya es un vídeo viejito y voy a ver si no hay un comentario no no puedo ver los que son los nuevos comentarios no sé no me aparece los que comenté y los que no he comentado no me aparecen así como para que yo pueda contestar si no voy a hacer lo mismo contestarles a todos este doble vez entonces mejor lo he dejado así miren esta no tiene mucho que floreció así la compré y no sé qué flor sea si sea amarillita o qué color entonces eso es el ahorita el asunto y discúlpenme discúlpenme que no les he contestado pero eso es lo que está pasando miren en esta maceta que yo decoré acá voy a estar poniendo esta preciosa chéveria monroy orange monroy orange monroy aquí la vamos a estar poniendo en ese precioso pingüinito estaba yo buscando una mallita pequeña para ponerle ya pues vamos a estar ocupando esa mallita y este sustrato de veras el que tiene pues no es no es muy viejito vamos a estar ocupando este sustrato porque no no es muy viejito voy a arrimar esto para acá para poder aquí lo voy a ocupar esta charolita para quitarle las hojitas les digo que ya perdió varias hojitas y miren ya de cuando la traje ahorita ya sacó más raíz se va a ver bien linda en esta macetita bueno ya le puse la mallita le puse un poquito de sustrato esta preciosa ya le ya le quité las hojitas secas es una pajita una de las hojitas espero que así le dejamos de sustrato así porque luego se anda saliendo el sustrato si le ponemos demasiado y vamos a ponerle también su mos de lombriz para que se siga poniendo preciosa les voy a estar haciendo después un videito donde les enseño ya como van ahorita este la actualización de las de las suculentas coreanas que compré ay deberían de verla blood surprise como está creciendo esa maceta que le puse vamos a verla como cuando la planté ahorita como ya creció amigos está creciendo bien rápido esa chévere la blood surprise la variegada está creciendo bien bien rápido entonces les voy a estar enseñando como es que va a esta le quiero poner unas piedritas rosaditas miren son estas ahí esta no son estas piedritas se las voy a colocar así nada más porque de una así porque están grandecitas miren no tienen muchas chiquitas como para ponerle bastantitas solamente así se las voy a ir colocando principalmente en unas que están aplanaditas esto es para que la suculenta no toque el sustrato hay unas suculentas que son muy delicadas cuando el sustrato está mojado entonces esta vamos a ponerle estas piedritas y yo uso de las que sean no tengo problema aunque aquí mi clima es húmedo pero no he tenido problema con eso que porque le ponga yo piedritas afecte no no les ha afectado nada de eso el que le ponga piedritas yo uso de las de río de de las que compro en el vivero de varias ah vamos a dejarle su su letrerito por aquí a un lado a la pobre jaguar tiendo le puse humos de lombriz bueno ni mi corrisos miren esta tiene mucho este el oro bien grande su miren el orificio pero para mí está mejor así sale más rápido el el agüita cuando yo la riego yo por lo regular trato de que mis macetas tengan su orificio que sea grande para que drene bonito el sustrato en esta ay que cual iba a poner ah si en esta preciosa maceta vamos a poner estas les voy a estar dejando el nombre porque no le puse el nombre y no me acuerdo ahorita y quiero que vean el las raíces tan preciosas que tienen miren todo esto es raíz y aquí viene una hojita parece que ya tiene brote si un pequeño un pequeño brotecito apenas si se ve tiene muy buenas raíces pero fíjense que tiene unas unas raíces aéreas y aquí tiene varios hijitos no no me había dado cuenta miren miren se ve que es bien prolífica son tres acá y aquí abajo tiene uno dos dos tres cuatro cinco cinco o seis hijitos vienen abajo pero miren tiene raíces aéreas ya necesitaba un cambio urgente ya de de maceta miren las raíces son estas son nuevas y voy a quitarle estas bueno vamos a ponerla en esta maceta entonces escogí bien la maceta porque si necesitaba una maceta grandecita por lo mismo de que ya tiene varios varios hijuelos los que vienen por ahí qué tal les pareció de las el video de las suculentas del reto ahí se le cayó una hojita de las suculentas variegadas y su versión normal qué tal les pareció yo pensé que no iba a lograr tenerlas diez variegadas y qué creen todavía faltaron unas pero como dijeron diez yo nada más puse esas diez pero por ahí tengo otras otras este su versión normal y en variegada le ponemos bastante porque esta plantita se está desgastando con tanto hijito a esta yo también pienso que le vamos a poner esta piedrita de río ya está casi no la he utilizado esta piedrita de río ahorita últimamente no le ha ocupado cuando cuando me voy al río ahorita ni he ido porque tengo piedritas pero cuando voy con mi esposo al río este las escogemos ya llego acá y me pongo a escoger las por tamaños y ya las voy apartando si por tamañitos pero este para eso primero las lavo las lavo muy bien las dejo un día una noche con con jabón y cloro para que se desinfecten bien y ya después las enjuago bien y las ocupo ahí estas hojitas las vamos a dejar por acá adentro aquí adentrito y esta yo creo que la voy a estar metiendo no tiene raíz pero vamos a ponerla por acá a ver si ya saca raíz bueno así quedó esta preciosa ay si les cuento que me gusta que tengan suficiente suficiente bueno suficientes hoyos cuando es una maceta de plástico o es como esta de cerámica que sea el orificio sea así con que esté grande ya sea que la vaya yo a tener la plantita aquí que yo la moje nada más cuando le toque o cuando esté al exterior y se moje con el agüita de lluvia más pues con más razón que tenga el orificio grande esta es la chevería cupido que la que yo tenía este amigos le dio cochinilla nunca se pudo recuperar se fue haciendo chiquita bien feita entonces esta es otra pues ya bajaron entre comillas un poco el precio porque si al principio estaba muy caritas y es muy prolífica esta ya cuando empieza a crecer y enraizar es muy prolífica te da muchos hijitos por lo que yo he visto pues vamos a empezar a echar el sustrato estoy aquí en la parte de arriba ya saben que mis plantitas las tengo aquí en la azotea por los que apenas empiezan a ver mis videos yo tengo mis suculentas mis plantas aquí en mi azotea mi casa es de dos pisos y no tengo un espacio que sea mi jardín en planta baja todo está construido entonces mi jardín lo hice acá aquí en azotea por una parte está muy bien porque las plantitas les da bien el aire y no se no se llenan de bueno de tanta plaga porque si el aire el aire que les da les ayuda mucho para que no se llenen de plaga de oidio otras enfermedades así y este puse a hervir ahorita es ponche para hacer ponche y ya me viene el olor la puerta es para bajar está hacia allá miren hacia allá está la puerta para que yo baje a mi casita entonces me está llegando ya el olor del ponche riquísimo lo dejé hirviendo porque para que esté el ponche riquísimo debe de hervir muy muy bien y suelte los los sabores de las de las frutas entonces le digo a mi hija tiene que hervir muy muy bien entonces al rato que la vaya a ver le voy a llevar ponche dice me llevas ponche le digo si le llevo te llevo ponche entonces estoy aquí ocupadita con mis plantas pimientas se está haciendo el rico y sabroso ponche a eso también le vamos a poner estas piedritas les digo que tengo muchísimas piedritas de estas de río vamos a ocuparlas me gusta porque son de diferentes colores tamaños diseñí diseños tenía unos caracoles y hay unas macetitas que les puse su caracol miren hizo buena combinación macetita con la suculenta y ahorita vamos con esta preciosa jagortia que la voy a poner acá miren en esta tortuguita preciosa que pintó aquí la vamos a poner le tengo que detener un poco bueno a ver si se queda quieta ya que esta mallita se va por acá y por allá no van a creer pero lavé la macetita y miren tiene todavía acá raícitas de la plantita que tenía anteriormente pero estaba bien bien metidita donde está la patita nada más es ahí porque ya acá no hay nada eran unas pequeñas raíces que todavía estaban metidas en la patita de la tortuguita y esta tortuga va a llevar bastantito sustrato porque tienen sus patitas y tienen que entrar bien porque si no después cuando la moje le meto miren bien aquí donde está su cabecita el cuellito aquí está la otra patita porque si no ahí va a estar el detalle después cuando la moje se se va yendo a las patitas y la plantita se se va hacia abajo y la quiero poner esta maceta porque ellas miren sus raíces llegan a ser largas y pues esta maceta no está muy profunda pero si está ancha y sus raíces van a quedar bien no se sientan mal cuando no tienen una plantita en su jardín fíjense que ellas solitas llegan con el tiempo solitas llegan les voy a decir por qué después cuando les enseñe una plantita ahorita quiero que se aclimate y esté más grandecita ni lo bueno ni lo van a pensar cuál ni van a pensar cuál es pero la van a ver qué bonita es y nunca pensé así como otras plantitas que nunca le voy a poner un poquito de humos de lombriz así como hay unas plantitas que nunca pensé que bueno no tanto que nunca pensé que fueran a llegar a mi jardín pero pensé que iba a ser más tardado el tiempo para llegar a mi jardín yo no soy de esas personas que veo una plantita y sale muy cara y yo como para para ya tenerla prefiero esperarme prefiero esperarme a que baje un poco porque cuando salen son demasiado caras difíciles y fíjense que dios es tan bueno conmigo porque me las he encontrado luego baratas o intercambios y gracias a dios les digo que dios es bueno y he tenido plantitas bonitas que aquí en mi jardín que que no esperé que llegaran tan rápido y algunas les digo me espero yo las compro este más baratas pero pequeñas porque porque me me gusta miren a poco no es hermoso de tener su plantita así me gustan las macetas pequeñas y pues no sé qué tengo pero ya parece que las llamo con el pensamiento a las plantitas que yo digo ay ya me estoy imaginando la maceta y la plantita entonces sin querer así me las encuentro llegan este pequeñas y baratas entonces no hay que desesperarse mis amigos mis amiguitas lindas preciosas no se desesperen que la plantita va a llegar van a ver hay páginas donde también las dan este a muy buen precio porque porque ya pasaron según de moda hay algunas que no bajan de precio no bajan de precio pero hay otras que si ya las van poniendo más baratas yo como quería la hb de acasio como la quería y no la había encontrado por acá ya me la encontré y en oferta muy barata fue que la agarré con este miren que linda se ve la tortuguita pues ya falta la ya no ya falta la ya no ya terminé como les digo que la hb de acasio la compré con rodo él tiene muy buenos precios y pues claro tiene de tamaños y precios ahí tú decides de acuerdo a tu a tu bolsillo de qué tamaño vas a querer tu plantita y escoge escoges el tamaño y de la plantita y de acuerdo les digo el precio de acuerdo a tu bolsillo no a mí no me está pagando nada pero pues yo antes decía ay no porque han de estar muy caras y la verdad no tenía tiempo que yo me había esperado y no lo había buscado pensé que si estaban caras pero no mis amigos están este tiene varias les digo que a muy buen precio y pues chiquitas y ahí van creciendo poco a poco con nuestro cuidado van creciendo las plantitas entonces no te desesperes amigo amiga si no tienes esa plantita en tu jardín si no se te da inténtalo inténtalo otra vez como yo con este chévere cupido y con otras que también se me ha muerto pero pues no hay que darnos por vencidos son plantitas y se enferman también pues toca cuidarlas pues miren que linda se ve esta tortuguita miren me encantó como quedó esta jagortia yo no sabía que le voy a poner a ella miren llegó la plantita adecuada para ella y esta faucaria preciosa fíjense que esta no está muy barata bueno aquí en mi ciudad yo la he visto en no acá en mi ciudad hace tiempo la encontré pero ya está eso barata pero se murió no recuerdo que le pasó y yo la quería otra vez porque es muy diferente a la otra a la normal que no tiene esos así como miren como unas no sé cómo decirle la forma que tiene ahí pero a mí se me hace bonita se va a ver más bonita cuando llene aquí la maceta y esta preciosa que ese no recuerdo creo algo de rubí pero el nombre bueno se los y ahí se los dejé y miren qué bonito se va a ver ya cuando llene la maceta se va a ver bien bien preciosa miren qué bonitos colores tiene pues esta hace tiempo que la ha querido y miren supe esperar porque esta también al comienzo estaba cara hay que ser un poquito pacientes bueno también yo digo en mi caso si tú tienes los medios si tienes el dinero para comprarla cuando es cuando estés cara pues es adelante verdad ya va en en cada persona pero yo me espero mejor porque fíjense que hay hecheverias como esta que es la hecheveria que es este orange monroe no me acordé de monroe miren como se ve aquí una macetita bien linda orange monroe se pone bellísima les puse una imagen cuando les enseñé de mis compras como se pone si la encuentro por ahí les voy a dejar pues esta todavía no ha bajado de precio es una hecheveria coreanita y miren la agarré este con una amiga la compré ella sacó unos hijitos y me vendió este este hijito pues no está muy barato no crean que me costó 50 pesos me costó más caro no me gusta decir los precios casi de las plantitas alguna que otra macetita luego les digo pero de las plantitas o así por lo regular casi no me gusta dar precios pero no me costó muy barata no van a creer que le costó 50 70 pesos no me costó un poquito más me costó más cara pero pues miren una grande me iba a costar como unos 600 hay unas que hasta 800 depende el ejemplar pero yo prefiero esperarme pues muchas gracias amigos por estarme por estar aquí acompañándome y espero y se hayan entretenido les mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de orizal veracruz y espero y me acompañen para el siguiente video chao de la ciudad de la ciudad